Siempre os grabo sentar en el suelo, teniendo aquí un sofá. No lo entiendo. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntadas sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues en el vídeo de hoy os traigo un holder, segunda rebaja. Ya sabéis que ahora ya en el mes de febrero, pues ya van quedando muy poquitas cosas de rebaja. Los suyos y a la tienda a ver qué te encuentran, porque online es verdad que mucha cosa no suele quedar ni nada de eso. Pero si vas a tienda puede que te encuentre algunos chollitos. Yo siempre es verdad que en las primeras rebajas lo que más me gusta o a lo mejor lo que quiero de... Que lo quería en temporada y tal, pues lo pillo. Porque sé que después ahora, más a no ser que ocurra un milagro, no lo voy a conseguir. Así que nada, os traigo cositas de Letty, de Pool, de Zara. Un mini pedido que hice a Chain de tres cositas que quería. Y bueno, os compartí por Instagram que hubo un día de envío gratis. Que entre el envío gratis sin mínimo, el código de descuento de Chain y las rebajas, pues se quedaba todo súper bien. De todas maneras, como siempre en la cajita de información os dejo los enlaces de todo. Lo que no haya en la cajita de información es porque no lo hay online. Porque de la ropa de Inditex todo de tienda. Así que bueno, para que lo sepan. El vestido que llevo puesto es de Chain también, pero de hace tiempo que ya os lo enseñé. Pero igual tendréis el enlace abajo, al igual que el labial y todas esas cosas, ¿vale? Así que vamos en línea. Antes de enseñaros las cositas de rebaja, os voy a enseñar esto de aquí. Que esto es una cajita con fotografías de la aplicación de LaLaLab. Que ya os he hablado varias veces de ella. Además, si os abréis una cuenta en LaLa y hacéis un pedido, utilizando mi código, os da un descuento, 5 euros. Pero vosotros si os hacéis la cuenta, a la vez se os genera un código, ¿vale? Que no hace falta tener seguidores, ¿no? Y entonces si vosotros compartís ese código con vuestros amigos, pues a ellos les generan un descuento. Y a vosotros también, como en este caso el mío. Y bueno, pues este producto es un producto nuevo. Ya os digo, es una cajita súper mona. Vienen 100 fotografías en tamaño 10x15. Las hay de más fotografías, de menos, de distintos tamaños. Pero bueno, a mí fue esta la que me gustó. Y pues nada, pues la pedí, ¿vale? Os dejo el código por aquí y abajito. Empiezo a enseñaros las cositas de rebaja. Lo primero que os voy a enseñar son dos pares de pendientes que me compré en Parfois. Los dos estaban rebajados a 2,99. Y uno de ellos son estos aritos dorados. Con estas hojitas y piedecitas de colores. Valían 7 euros y me costaron 3. ¿Vale? A todos es quitándolo un céntimo. Pero me da mucho bola estar diciéndolo 30 veces. Y los otros pendientitos de Parfois valían 8 euros y me costaron 3. O sea, está súper bien. Y son estos aros de aquí. Tienen un tacto así durito. Y bueno, yo soy muy de aro. Tienen unos colores que creo que son muy combinables. Y como os digo, esto lo compré en tienda. Lo compré aquí en Sevilla, en el Parfois que hay en la calle Asunción. Que tiene mogollón de cosas. Les voy a enseñar las 3 cositas que pedí en Chain. Como sabéis, Chain no tiene etiquetas. Entonces no me sé los precios. Pero bueno, como tenéis abajo los enlaces. Verán que no me acuerdo. Pues lo podéis mirar, ¿vale? Lo primero que me pedí fue este vestidito. Que obviamente es para verano, para la playa y todo. Pero estaba muy bien de precio. Es una talla 1XL. Y es la típica túnica esta para ir a la playita así finita con bordado. Evidentemente transparenta muchísimo. Porque se trata de que es eso. Que es para ir a la playa, a la piscina. Que se crea transparente al bañador, al bikini o lo que sea. Pero vamos a ver si tú esto te lo quieres poner para la calle. Te pones una braguita visón o una combinación o algo así. En verdad también lo podría utilizar. Evidentemente pues está sin lavar y sin planchar. Porque esto lo voy a guardar junto con la ropa de verano. Y ya cuando la saque lo lavaré y lo plancharé. Porque esto es una tontería tenerlo colgado. Pero quiero deciros que es de súper buena calidad. O sea, los bordados son bordados. O sea, súper bien hecho, súper bien terminado. Y después cuando llega el calor, este tipo de cosas ya no las hay. Así que yo lo compré ahora. También en chain me cogí este pichi que es una talla 1XL. Y bueno, yo tengo un pichi del estilo que cada vez que lo saco os flipa. Que las tirantas son exactamente iguales. Pero, ay el pelo. La falda es de tubo y más larga. Esta es como de vuelo y más cortita. Y para la primavera, verano, me encanta. Aunque esto es en invierno también te lo puedes poner. Pero esto que te lo puedes poner en realidad con cualquier camisa. Con cualquier camiseta, lo que sea. Y vas vestida y no es lo mismo que tiene. Como el mismo uso que un vaquero. En cuanto a la hora de combinar. Pero es una prenda totalmente diferente. Y es una talla 1XL. Trae las tirantas con botoncitos. O sea, que si queréis las podéis ajustar. Porque trae varias ojales. Que a mí las tirantas siempre se me suelen caer. Y también de súper buena calidad. Igual de la misma calidad que el otro de tubito que os digo. Y me parece grandioso. También de chain y también talla 1XL. Es este vestidito. Que evidentemente igual es de primavera, verano. Es que verás. En las rebajas de invierno. Pues las cosas de verano no se nos ponen muy baratas. Y en las de verano al contrario. Entonces es una buena época para aprovechar para ese tipo de prendas. ¿Vale? Por eso que no es que yo esté loca. Y que esté deseando que llegue la primavera, verano. No, no es eso. Un poco también. Pero que me entendéis, ¿no? Pues eso. Este vestido es una talla 1XL. Es de lunares, rosa. ¿Qué se le puede pedir? Pues nada. Todo es maravilloso. Es entero de botones de madera. Hasta abajo del todo. Y en la parte de arriba trae como una especie de brochecito así. Que es invisible para cerrarte el escote. Que tú eres más de ahí con el escote, te lo quitas. Pero a mí lo del corsetito me ha venido de maravilla. Ahora quiero enseñar un par de cositas que compré en Zara, en tienda. En el centro comercial Lago. Uno de ellos es este jersey. Que es una talla XL. Costaba 20 euros. Me costó 10. Es verdad que no es exigualmente barato. Pero bueno, es una rebaja del 50%. No está mal. Y es un jersey de punto. Súper estrechito de canalé. Como veis la mitad del jersey es en fusión. Y la otra mitad esto es marrón. Sí, marrón. No sabía si era burdo de marrón. No, marrón. Y es de estos que quedan súper pegaditos. Y este tipo de jersey es perfecto. Para los tipos de pantalones que se llevan ahora. Que son metidos por dentro. Como quedan tan pegaditos. Y son un poquito más cortos de la cuenta. Pues muy cómodos para ese tipo de vaqueros. Y la verdad es que la combinación de los dos colores. Pues me gustó mucho. También lo había en azul marino combinado con gris. Pero a mí me gustó más este. Bueno, esto de aquí es una fantasía. Es una chaqueta súper cani, hortera. No sé cómo le podéis llamar. O sea, no sé qué adjetivo ponerle. Pero a mí me encanta. Me la encontré allí también a la tienda. Sola y abandonada. Es una talla 2XL. Costaba 30 euros y me costó 13. Es como... O sea, tiene el corte de una chaqueta de estandar. Pero la tela... Bueno, sí, la tela es un poco de estandar también. Pero no sé. Es que este estampado que tiene. Tú vas a lo... No sé. No sé. Es que no sé cómo explicarlo. Pero yo me la puse. O sea, yo es que la vi colgar y le dije hasta la gente. Hostia, mira qué... Digo, qué chaqueta más cani, por favor. Pero como la estampadora tan bonita. Me la probé y dije... Me encanta. Y me la traje. ¿Qué explicación tiene esto? No lo sé. Pero esto es... O la ama o la odia. Y yo unas veces la amo y otras veces la odio. Pero el caso es que me la traje. En Pull&Bear, en tienda también, encontré un besito muy chulo. Que os avisé por Instagram de este chollo. Costaba 20 euros. A mí me costó 8. Llega hasta la talla XL. Pero el que yo me cogí es la L. Ahora están a 6 euros, ¿vale? A mí me costó 8 y a los 2-3 días lo bajaron a 6. Pero volaron. Y ya no lo he encontrado más. Y digo, bueno, mira, por 2 euros de diferencia tampoco te vas a morir. Igual, es un vestidito de primavera-verano. Porque es de manguita corta. Es un escote en pico con el estampa de florecita. El corte debajo del pecho. Y ahora suelto, suelto, suelto. Que es midi. La parte de abajo tiene así como un volante. A mí es que este tipo de... Este corte de vestido me sienta muy bien. Por eso la mayoría de mis vestidos son de este corte. Tiene su lógica. Y en el esti, pues, encontré dos chollazos. O sea, mortal, ¿vale? Este vestido primero que os voy a enseñar valía 18 euros. A mí me costó 4. Y llegué hasta la talla 2XL. Yo me pillé la L. Era el que había. Lo vi allí arrumbadito. Y lo cogí. Y me quedó perfecto. Es un corte muy parecido al que os enseñé antes de Pulambé. ¿Vale? Esto es del esti. Pero este va con botones enteros hasta abajo. Pero es igual de manga... Bueno, este tiene la manguita francesa. Tiene la manguita arcudo. Es de pico con el corte debajo del pecho y ahora caído así hasta abajo. Una estampada de florecitas diferente al otro. Pero es que por 4 euros. Era lo único que había allí abandonado. Y yo me lo encontré y le di un hogar. Y este vestido de aquí, también del esti. Este fue en el esti de la calle San Jacinto. Este, os lo hice también por Instagram. Es una talla XL. Valía 16 euros. Y estaba etiquetado a 2 euros. A 1,99. Después, cuando llega acá, la muchacha pasó el código. Pues le salía que era 4 euros. Pero al estar etiquetado mal. A mí me lo tienen que cobrar lo que pone aquí. Además que es la única etiqueta. O sea, la única etiquetita de rebajas que tiene. O sea, que la han etiquetado mal del tirón. Pero bueno, pues muy bien. Es una talla XL. Y es un vestido. Es una tela como de lino. Es un color blanco roto. ¿Veis? Tiene bolsillitos. Botones de madera hasta abajo. Igual de pico. Con el corte de boca del pecho. Y queda así sueltecito. Sé porque mi cuñazo lo compró en otro lexti. En verde caqui. Que lo hay como de más colores. Pero yo es verdad que en otros sitios no los he encontrado. Pero bueno, que si los veis. Que sepáis que en realidad valen 4 euros. Que coincidió de que el mío estaba mal etiquetado. Suerte que tuve. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que si encontráis algo de esto. Porque os haya gustado y tal. Pues que me lo dejéis en comentarios. Para yo poderos leer y todas esas cosas. Que en la cajita de información os dejo los enlaces. De todo lo que encuentre o pueda. Si no lo veis es porque no lo hay. ¿Vale? Y que nada. Que podéis darme un like. Suscribiros al canal. Activa la campanita. Para que YouTube os avise cuando suba vídeos. Y sobre todo para estos temas de chollos y cosas así. No olvidéis seguirme por Instagram. Que allí digo las cosas a la paz que me las compro. Que después en verlo en YouTube es verdad. Que se tarda más tiempo. Porque tienes que grabarlo, editarlo y tal. Y estas cosas vuelan. Así que nada. No olvidéis que nos vemos la semana que viene. Con un próximo vídeo. Chao.